Esto es lo que me faltaba a mi Pues ya no me queda nada aquí entonces Ya no me queda nada hasta el trofeo Ya no me queda nada entonces Entonces vamos a buscar a Capítulo octavo Nuestro gajo Aquí estamos otra vez Con la guía de Plaquetale Inocente Yo lo digo tal como lo leo Pero seguramente no se pronuncia así Seguramente que no La traducción es un cuento de peste Inocencia Pero yo no más que puedo deciros eso El juego está de escándalo de verdad Es verdaderamente Me lleva a una gran sorpresa con este juego Yo cuando me he puesto a traerlo Yo automáticamente he pensado De que este juego no iba a ser un juego Para una masa importante de gente Bueno vamos a ver esto Bueno vamos a ver Hugo quiere que vayamos con él Ahí no está esperando Dice vamos vamos Bueno vamos a ver yo voy a ir Voy a ir cogiendo algunas cosas por aquí Voy Hugo voy 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 Huguito voy Bueno un momento de coger aquí nada Aquí me parece que visto yo en el suelo Exactamente Herramienta Y ahora yo no sé si puedo hacer o no puedo hacer algo Zurrón Reduce el tiempo de recarga de la onda O Esta también la puedo hacer Permite llevar hasta 6 materiales de cada tipo Reduce el tiempo Cago la puta no sé qué hacer aquí Esta no la puedo hacer porque me faltan aquí cosas Sin embargo esta es la que más me interesa de hacer Bueno no voy a hacer nada No voy a hacer ninguna Ahora mismo me voy a pensar a ver qué es lo que voy a hacer Y ya está Ahora mismo no voy a hacer nada Porque entre otras cosas hay muchas cosas que pillar por aquí Y que mirar y que ver Que mirar y que ver No por aquí no puedo pasar ahora Tendré que entrar con Hugo seguramente Vale Sigo mirando Hugo me está esperando ahí Por aquí No creo que sea una buena idea Ahí hay más cosas aquí No puedo Vale No si voy a tener que hacer lo de llevar más cosas Y demás Esto Ah mira esto Esto es para meter aquí cosas Me parece Esto es para meter aquí cosas que todavía no lo vamos a poder utilizar Pero esto es para eso Y aquí Vale Bueno pues vamos a ver Hugo Vámonos Un momento Que yo vaya mirando Por si veo alguna cosita por aquí 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 ni nada Hugo Vente por aquí Hugo Vente por aquí Vamos a mirar por aquí Ven aquí Vente 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 Vamos a mirar por aquí A ver que coño hay por aquí Vamos por aquí Un momento Aquí No hay nada que pillar No hay nada que pillar Vente por aquí Homenaje Homenaje Toma ya Ala Así conseguimos aquí un trofeito sin quererlo y sin comerlo ni beberlo Sin comerlo ni beberlo Vaya increíble Que guay Que guay no Vale Bueno Pues ahora vámonos con Hugo Para donde él quería llevarnos Yo voy mirando por si veo alguna cosilla por aquí Porque nunca se sabe ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A dónde va Hugo? Arriba no es Es por aquí Él me está llevando por aquí Bueno pues venga vamos A ver que hay por aquí Eh Aquí he ligado algo Un momento Azufre Azufre ¿Qué más hay por aquí? A ver que más No me entero bien de lo que está diciendo Va muy rápido Yo de momento lo que voy a mirar es esto Voy a mirar por aquí A ver aquí Aquí vivía alquimistas Pude que el Orentis también A ver A ver esto que coño es No sé que lo que has cogido Pero bueno No tengo ni idea de lo que has cogido Ahí abajo Vale Y ahora aquí Ah lo que yo he cogido Para dárselo aquí a Lucas Vale pues lo he cogido De puñetero milagro Y ahora que más Tenemos que llevarle otro más A buscarle otro Otra cosilla Aquí esta Que está aquí para Lucas Vale Esto para dárselo a Lucas Míralo aquí Tenemos esto aquí Ahí lo tienes Toma Vale Y ahora que has hecho tú aquí A ver que hay aquí Esto no puedo cogerlo Azufre no puedo pillarlo Sigue a Hugo Hasta la muralla Es el siguiente Es el siguiente objetivo Que tengo que hacer Seguir a Hugo Hasta la muralla Muy bien Hugo Me voy contigo Vámonos a la muralla Ahora cuando terminemos esto Tengo que mirar yo Porque Me ha saltado un trofeo Pero yo tengo cosas Que encontrar aquí No tengo Yo tengo que mirar Ah mira 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 a ver Aquí tenemos ya Una iconografía Vale Ya hemos pillado Algo más Vale 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 Es que hay que ir Con cuidado por aquí Hay que mirar Con cuidado No me arriejo a hacer Reduce el tiempo De recarga De la onda No sé que hacer O hago esto O hago la Bolsa de munición Permite llevar Hasta 14 de munición Ahora mismo llevo yo 10 Yo creo que es mejor esto 16 Vamos a hacer esto Ya está Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Allí veo brillar algo Pero no puedo ir por aquí ¿No? A ver por aquí Esto que coño es Vale Y aquí yo sé que Hugo está allí Yo sé que Hugo está allí Pero Hugo te está esperando Pero yo tengo que mirar Por si es las moscas Ay que sitio más precioso Ahora lo investigaremos Esto mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí abajo Yo no creo que haya que ir Tenemos que subir Aquí Un momento Aquí hay algo más Ay mira 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 Cristal alquímico Ah vale 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 otra cosa más Vale otra cosa más Quiere hablar Vale Tiene que ir a buscar al hermano O sea que hay que ir con ella solo O sea que hay que ir con ella solo Oh y por favor Bueno vale Pues Mira lo que hay aquí sin querer Mira lo que hay aquí sin querer Ay que arte Vamos con Hugo Ahora vamos con Hugo Que ha tirado por donde Por aquí abajo Ha tirado por aquí Bueno pues si los cálculos no me fallan De todas las cosas que yo he pillado Me falta encontrar una flor o algo De las de Hugo Si la cosa no me falla Esto que es Vamos a ver Vamos con Hugo A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Amicia Siento estar enfermo Dice Angelita Mira las venas que tiene Que como está el pobrecillo Pero no te preocupes Te curaremos Está creciendo Se refiere al cuello Se refiere al cuello Dice por cual Dice podría morir En cualquiera De tu nación entera No me he enterado Dice estaba trabajando En una elixir No me he enterado Bueno Tenemos que irnos con Meli ¿No? ¿No? Yo soy vraiment désolée Je dois partir Te inquietes pas Je vais rester avec Lucas Bien Je reviens vite Aquí están las cestas ¿Dónde está Hugo? Eh, aquí hay una flor Mira lo que me faltaba Esto lo que me faltaba A mí Pues ya no me queda nada Aquí entonces Ya no me queda nada Hasta el trofeo Ya no me queda nada Entonces Entonces vamos a buscar a Meli Y a tomar por saco Vámonos por aquí A ver Aquí estaba esto Meli tiene que estar Aquí Aquí no está esperando Meli Vamos a coger Esto para dormir Esto sería para acostarme Aquí a dormir Eh Antes de hablar con Con ella Voy a coger Más cosas Y voy a ver No, yo ya no puedo subir Nada más Eso Seguro ahora mismo No Pero bueno Para desear un vistazo Que no quede Que va Yo no puedo subir Nada aquí Nada de nada Porque me falta herramienta Una Y por eso yo quiero subir Esta parte de aquí De equipo Para después no necesitar Herramienta Para seguir mejorando Pero bueno No he podido ahora Tampoco hacer la mejora Esta Por lo tanto Vamos a hablar con ella Ya Y nos vamos a ir Trofeo ganado Nuestro hogar Bueno pues Acabar capítulo amigos Lo dejamos aquí Vale Me está gustando muchísimo Esto ha sido relajado Este episodio Pero bueno Se viene bien Que alguno sea relajadito Me parece Os espero en el siguiente Hasta luego Un saludo para todos